muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy bueno hoy no traigo exactamente un tutorial os voy a explicar un poco los conceptos básicos de este trabajo que he compartido en youtube en instagram en facebook y bueno en algunos sitios me habéis preguntado que cómo lo había hecho que hiciera algún tutorial y bueno me parecía bastante bastante extenso hacer un tutorial sobre sobre esta práctica así que bueno he decidido mejor explicar un poco los puntos más importantes para así no tener para que podáis hacer algo parecido si queréis y yo creo que el punto más importante que tenemos aquí vamos aquí ya a blender el punto más importante que tenemos es esta niebla digamos esta es el concepto básico del trabajo si veis bueno yo tengo un equipo bastante bueno está bastante bien y le cuesta muchísimo preparar visualizar la niebla pero bueno eso es normal ya que utiliza muchos recursos y también a la hora de renderizarlo va a tardar un poquito más dependiendo también de los efectos de luces que tengáis como como es el caso que tenemos tenemos bastantes así que bueno este es el esta es la imagen vamos a salir aquí mejor aquí así para que lo veáis mejor este es el mapa de nuestro nuestro trabajo vale si veis está metido en una caja en un cubo perdón este cubo es la niebla de nuestro de nuestro proyecto y como vimos en el tutorial os lo dejo por aquí arriba de de hacer la niebla es básicamente lo mismo pero bueno ahora lo vamos a repasar y si os fijáis tenemos este es este este suelo este que es duplicado y este también mayor simplemente es para que tengamos una profundidad lo modificado o levemente unos unos y otros y listo vamos a verlo como como cargaría así para que veamos la digamos los puntos de luz donde quedan cada uno y si os fijáis el motivo de bueno aquí el principal tengo esta luz que es como de un atardecer que un poco la colapsa en la luz del cohete pero bueno está la luz del atardecer y bien como nada más que le está pegando a esta zona de aquí las partes para hacerla digamos las montañas trasera también tuve que ayudarla con esta y también con la atrás aunque bueno la atrás al final no se precie mucho pero bueno ahí están y estar un poco la idea de cada de cada punto si volvemos aquí veremos algo algo que llama que es curioso si os fijáis el padre y el hijo son bastante grandes no son proporcionales aquí al proyecto esto simplemente porque quería ponerle un poco de profundidad de campo al proyecto y finalmente no lo hice si lo hubiera puesto pequeño con esa profundidad de campo me hubiera costado mucho trabajo hacer el desenfoque del fondo con los personajes así que bueno hice un poco de trampa para que se viera el personaje los personajes mejor dicho así primer plano y pareciera que estaban como en un alto sin estar lo veis que sin estar en un sitio alto realmente casi que lo están porque esto sí que está en comparación con esto está está en un alto le damos al cero y aquí vemos el proyecto a la el proyecto la la imagen como como se vería importante si os fijáis tenemos aquí estos depósitos de como de gas que tienen un pequeño bueno unos pequeños detalles que después finalmente es una pena que no nos lleguen a ver porque son muy pequeñitos pero bueno ahí están os lo muestro aquí este es el ese es el depósito de gas y estas son las pequeñas viviendas o lo que como quieras llamarlo porque de lejos la verdad que parecen parecen otra historia y esta es la plataforma como de despegue para hacer el esto que estáis viendo aquí del depósito de gas que parece bastante más complicado pues eso os parece bastante más complicado lo que parece de lo que es realmente estas es desde la siguiente manera sacamos una esfera le voy a poner más grande ya tenemos así tal y como está no lo vamos a meter en un un 6 de muro aunque se puede hacer pero bueno ya es como ya es cuestión de gusto tenemos aquí la esfera y si vemos la esfera tiene el webfarm este que se llama lo tiene aquí marcado las líneas las las vemos aquí perfectamente no entonces queremos que estas líneas sean en 3d gracias a una opción de modificadores de blender tenemos una opción que es aquí en modifiers le damos aquí y seleccionamos la opción que no lo encuentro ahora mismo está aquí siempre me equivoco wordframe le damos aquí y si os fijáis ya no se nos ha hecho en 3d lo que son el wordframe de los de nuestro objeto y aquí podemos modificarlo como queramos bueno más finito más gordo como queramos y a ver y aquí si le damos aquí replace original le damos aquí y tenemos también de fondo el original lo que tenemos el principio entonces ya prácticamente tenemos esto que tenemos aquí que es el depósito ya les digo cuestión de el gusto de ponerlo más gordo más fino y bueno le da un toquecito diferente un poco más no sé como más de depósito de gas ya es cuestión de gusto pero bueno me pareció interesante explicar esta esta opción de acabado otro punto importante del trabajo como os he dicho es el tema de del cubo que nos genera la digamos el gas esté en el ambiente el como diría yo en la niebla no está en línea contaminante que se ven en la imagen bueno para hacer el parecer el este este sistema está acabado no es muy complicado hay que hacerlo en cycles yo no he conseguido todavía tampoco lo probado mucho pero no conseguido trabajarlo en 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 in vivi y bueno es muy fácil vamos a venirnos aquí otra vez de nuevo aquí a este proyecto voy a ser un voy a sacar uno nuevo espera un tito qué está pasando aquí bueno lo voy a borrar y vamos a vamos a hacer lo que veréis que es muy fácil vamos a hacer mira por ejemplo vamos a dejar esto que tenemos aquí ya quitar este este y este y voy a dejar este estos motivos que tenemos aquí los voy a poner aquí en el centro y vamos a trabajar con ellos y ya que tenemos hecho tenemos hecho esto le voy a voy a sacar un plano le doy al g para ponerlo en el fondo y en el centro pero en la parte del suelo y en el centro le dio la s para ampliarlo y listo como hicimos el web frame el web perdón en la niebla estoy pensando aquí en esto vais a ver qué es más fácil de lo que parece aunque yo os digo que siempre utiliza un poquito más de recursos dependiendo del tamaño del cubo que tenéis va a ir un poquito más rápido más lento y también bueno como siempre dependiendo de las luces y sobre todo es luces y reflectancias que tenga el reflectancias que tenga el acabado lo siguiente que vamos a hacer es vamos a hacer un cubo le damos así así y vamos a sacar un cubo le damos al g lo pongo en el centro le doy a la s para ampliarlo le voy a dar al 1 para ver está esta vista lo voy a poner aquí y tampoco lo voy a poner tan alto le pone un poquito menos una cosita así y bueno al g de nuevo y ahí va vale una cosita así más o menos vale ya tenemos nuestro trabajo metido dentro del cubo para meternos dentro pues simplemente deberíamos de echar la vista delante o bien en este caso vamos a ampliarlo un poquito así lo voy a emplear un poquito por aquí y por aquí para tener más espacio pero vamos a sacar una cámara damos a shift a y vamos a darle a aquí a la cámara le damos a la tecla 0 para ver dónde ha salido que sale aquí adentro a la tecla n y le damos aquí a view y al look camera to view vamos a alejarnos un poquito y vamos a centrar el plano más o menos así así poder valer le lo quito el quito aquí esto para que no se me mueva para que no se me quite la cámara siempre esté la cámara en el sitio cuando el sitio correcto cuando le dé al 0 voy a ampliar esto con el s el suelo y listo vale si le damos aquí a en este caso es el motor y vi pero si le damos aquí a perdón aquí si le damos a cycles veremos que no se ve nada vamos a también activar la gpu veremos que no se ve nada es normal ahora vamos a añadirle una luz en este caso yo voy a hacerla no le voy a dar a shift y voy a sacar un online vale voy a sacar un mes voy a sacar un plano aquí para que lo veamos bien le de la tecla s y lo voy a hacer como lo hicimos en el en el vídeo en el de la imagen de la tierra del futuro tengo aquí el plano y le voy a dar a la tecla r para girarlo en el eje x rx perdón le daba z rx 90 grados y aquí lo tenemos vamos a transformar ahora este este plano en una en una lámpara pues simplemente le vamos a dar aquí a modificadores a new aquí a surface y vamos a seleccionar emisión bien si nos volvemos de aquí a cycles ya vemos que el emisión está ya pues midiendo le damos al 0 y aquí tenemos nuestro nuestra imagen vamos a añadirle un poco de más luz no mucha tampoco vale y lo siguiente sería añadirle un poco de más luz calidad que sería bueno simplemente dándole un poquito más aquí amarillo y listo ya tenemos aquí el más o menos nuestro nuestro acabado pero claro si ves pues nos falta nos falta el tema de la de la niebla vale para añadirle un poco de más de más juego voy a voy a venirme aquí voy a venirme aquí y voy a sacar a ver de ponerle aquí dentro aquí dentro de sacar un plano pequeño a esta pequeñito voy a sacar para fuera para que lo veamos voy a girar en el eje x y eje y pero 90 grados y voy a ponerlo un poquito más pequeñito así ahí va y me lo voy a traer aquí dentro a ver no sé si está bien bien colocado aquí y eso sólo una prueba ahí va voy a probar a convertirlo en una en una luz eh material nuevo surface lo mismo emisión y ahí va y voy a darle a la tecla 0 y voy a verlo a ver cómo queda a ver un momentito vale si podría valer lo suelo poner en más amarillo vale simplemente es para parte para que tengamos un un punto de referencia de luz ahí a ver cómo cómo queda bueno ya tenemos hecho el digamos un poco el motivo de nuestro trabajo a ver cómo va ahora vamos a añadirle la niebla nos venimos aquí aquí abajo bueno podéis sacar otra ventana de dónde de dónde queráis en este caso vamos a seleccionar el el cubo perdón si bueno seleccionamos el cubo lo tenemos ya seleccionado vale mira si queréis si os fijáis cuando blender está renderizando en cycles vuestro trabajo está renderizando también todo todo esto de aquí que no queréis ver exactamente en este caso no por ejemplo no me interesa nada más que me interesa esta parte de aquí hay un truco para que sólo renderice la parte que nosotros queremos y todo esto lo omita con lo cual toda esta potencia que está perdiendo aquí la cola la 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 condensa justamente en este recuadro el el proceso es muy fácil le damos a control b b de barco y seleccionamos el recuadro donde queramos que solamente esté mostrándonos el acabado y veis es un poco más rápido porque emite todo esto lo excluye con lo cual pues nada pues es más rápido a la hora de renderizar nuestro nuestro proyecto demostrándolo en pantalla perdón perdón vale lo siguiente a ver un momentito perdón que me he equivocado vale aquí seleccionamos el el cubo y le podemos dar aquí a new vale y tenemos y y tenemos aquí el para trabajar con el con el material del cubo perdón es muy importante ahora es le damos a shift a dentro de este recuadro shift a y a donde dice shader le damos a volume skater y lo ponemos aquí vale listo ahora lo que tenemos que hacer perdón que se me había le he dado sin crear el micro y lo había cortado ahora simplemente lo que tenemos que hacer vemos que no aparece aquí el efecto que podemos mover aquí y no aparece el efecto de niebla porque queremos modificar el volumen y le damos aquí vale y ya vemos que la niebla es tan densa que no nos permite ver siquiera la luz de nuestro proyecto pues simplemente podemos ir bajando o subiendo vale por ejemplo 0 o no y aquí ya veis esto ya es otra historia ya tenemos una niebla bastante bastante fuerte si veis ya a Blende le cuesta trabajo procesar lo que es los puntos de niebla pero es tan muchas veces esto es tan 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 minucioso que no podemos movernos con la flecha porque vemos que directamente pasa de poco a mucho entonces aquí le podemos poner 0,05 por ejemplo veis y ya esto es otra historia igual que si le podemos poner menos o más ya como lo queramos veis más niebla o menos niebla y básicamente este es el acabado de niebla que yo he utilizado en este proyecto pero claro al tener un ambiente amarillo pues me da el efecto amarillo a ver si vemos si utilizamos el plano es el plano este y le ponemos más luz pues tenemos aquí más luz y vemos que la niebla todavía es más fuerte esto le pasa como a los coches cuando no utilizas el antiniebla y la niebla cuando le pones las largas o algo para ver un poco más que es básicamente peor pues lo que hace es generarte como una bola blanca delante veis y no te permite pues nada no te da más sí te da más luz pero no te da la profundidad que necesitas entonces bueno yo es la forma que trabajo la niebla aquí en Blender en Cycles y es la que he utilizado en el proyecto ya os digo lo vimos en otro vídeo pero me pareció interesante repasarlo porque bueno hay gente que no lo no ve todos los vídeos a lo mejor porque no tampoco sabe a lo mejor de qué va y bueno siempre es bueno repasar un poco ya que bueno esto es un canal para principiantes y hay mucha gente que en algunas cositas que para lo mejor parece fácil para otros bueno pues se pierden y es totalmente normal y comprensible bien pues este es uno de los puntos importantes de nuestro trabajo de este trabajo que hice y bueno y parecía me parecía importante resaltarlo por otro lado estuve haciendo también el tema de las naves hice esta nave que tenemos aquí que no tiene ninguna complejidad simplemente la nave estaba hecha en a ver si lo digo estaba hecha en como si fuera low volley o en box y le di bueno un surface scathering para modificarla para hacerla así y no tiene ninguna ninguna historia pero ninguna es ninguna vamos si quieres hago algo rapidito rapidito para no olvidarme mucho en este vídeo para que veas un poco cual fue el proceso voy a hacer algo muy básico no quiero tampoco complicarme pero bueno es para que un poco veáis como fue la historia tenemos aquí este cubo al cubo yo lo alargué un poquito de esta manera me metí aquí en edit mode le di a w a subdivision surface y listo ahora pues nada simplemente podemos utilizar esto de aquí moverlo aquí hacia adelante veréis como después bueno el acabado pues va saliendo aquí hacia delante esta parte de aquí lo mejor un poquito más hacia detrás si os fijáis la nave no es simétrica veis no la como lo quise hacer rapidito el trabajo lo hice lo más rápido posible pues lo quise hacer para lo que estaba haciendo no me interesaba añadirlo más así que bueno lo voy a hacer igual vale le doy a la K y a la K le podemos dar así a ver desde aquí aquí y aquí por ejemplo le doy a intro y ahora selecciono esta cara le doy a la tecla E la extruso por aquí un poquito le doy por atrás un poco y lo pongo más pequeño así para hacer un poco un poco la ala ahí lo tenéis luego podemos hacer las ventanas por lo mismo selecciono aquí le doy a la tecla E a la tecla S y lo hago más pequeñita ¿veis? ahora simplemente le doy de nuevo a la tecla E y la meto un poquito para adentro lo mismo lo puedo hacer con esta E S más pequeñito E y para adentro algo parecido con esto E S ahí va y luego E intro porque quiero mover aquí este punto de aquí y listo ya veis que la nave no va a quedar igual pero bueno es una nave es parecida por lo menos para que veamos un poco lo que hice y bueno aquí en la parte de atrás pues podemos hacer algo algo parecido creo que lo que hice fue sí yo creo que lo que hice fue esto aquí y aquí lo mismo E perdón me he equivocado E la he hecho aquí un poquito para atrás voy a poner un poquito más pequeño E S ahí va y ahora E intro y lo meto para adentro es como el propulsor de la nave y listo ahora veréis que la nave bueno se parece bien poco a esa no creo tampoco que quede exactamente igual pero bueno y ahora nos venimos aquí a sí nos venimos aquí a edit mode no no sí ahora lo siguiente que vamos a hacer es separar nuestro objeto de las ventanas que las ventanas vayan por un lado y como tenemos aquí bueno ahora mismo está en edit mode las ventanas por un lado y el objeto por otro pues simplemente le damos a seleccionamos las ventanas aquí aquí este y esta y le damos a la tecla P de pato y selección ya las ventanas son otro objeto diferente cuando nos unimos a edit mode tenemos las ventanas por un lado y el objeto por otro pues ahora seleccionando el objeto nos unimos aquí a modify a subdivision surface vale nos sale esta horrenda horrenda nave que bueno ahora la podemos modificar un poquito y le damos aquí a view una vez dos veces veis que ya va quedando bastante bien y le podemos dar cuatro veces aquí para que quede esto más redondeado recordad que estas cuatro veces son las vistas como va a quedar después a la hora de renderizar es aquí es decir si si tenemos aquí un 2 va a quedar así a la hora de renderizarlo muy importante meterle caña aquí por ejemplo cuatro o cinco ya que cuando rendericemos pues se verá así así tardará un poquito más en el renderizado pero el acabado será mucho más mucho más decente bien pues ahora ya lo siguiente pues le voy a dejar aquí en cuatro por ejemplo ahora diréis bueno es que ahora quiero modificar un poquito más esto para que sea un poquito más como aquí y tal bueno pues nada es tan fácil que si nos venimos aquí sin darle a aplicar muy importante que si nos venimos aquí a edit mode tenemos aquí el web el web el web el web todos los planos de la nave original que lo mágico de esto es que bueno que si seleccionamos aquí vamos modificando la nave a nuestro a nuestro antojo y la verdad es que es un es un puntazo es un placer hacerlo de esta manera ya que bueno ya podemos modificar la nave como queramos por ejemplo esta Alan este Alan no me gusta así la quiero un poquito más atrás la quiero más baja una a la mejor más baja o incluso mira no me gusta aquí tengo esto aquí de esta manera pues voy a hacer una ala aquí trasera más pues le damos a la K aquí pom 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 fijaos que fácil le damos a intro y ahora es tan fácil como seleccionar esto de aquí le damos a la tecla E y vamos viendo como sale aquí mágicamente una segunda ala yo creo que esto es bastante interesante y es muy fácil muy fácil de de hacerlo si os da problema el tema de las ventanas a ver aquí si las quitamos se queda de esta manera pero si las queréis la queréis modificar de otra manera y tal pues simplemente podéis sacar un círculo y ponerlo aquí o modificar este plano y que no resalte no queda aquí fuera pero eso ya no tiene ningún misterio ahí veis como ha quedado también en la parte trasera del propulsor y bueno yo creo que lo que decía que es bastante facilito de hacer este tipo de trabajos así y nos puede nos puede resultar muy interesante a la hora de hacer un acabado como el que he estado haciendo y ya por último para no enrearme mucho más algo que también veo importante bueno si os fijáis tenemos aquí en esta vista tenemos aquí la nave veis la que hice antes esto es una emisión y esta que está aquí que es otra nave también hecha con el mismo sistema que hemos visto antes seguro que ahora os parece más fácil viendo como lo hemos hecho antes que como que al principio quizás lo último que os voy a explicar como hacerlo bueno esto tampoco tiene mucho misterio estos personajes pero quizás algo que a lo mejor os puede llevar bastante tiempo es este suelo con tantos montañitas y tantas historias os voy a explicar que vais a ver que es bastante sencillo a ver un momentito vale esto simplemente sacamos un plano vamos a Shift A y sacamos un plano al G para que me lo aparezca en el centro y le damos a la tecla S vale así una cosita así bien grande y ahora lo subimos un poco ya tenemos el plano si le damos a Edit Mode vemos que que no tiene que solo tiene un aquí un polígono dos polígonos entonces para para acabarlo para digamos añadirle más y poder trabajar lo que queremos hacer le damos a W a Subdividir y aquí debajo donde se es Subdividir pues le vamos dando aquí un poquito más 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 aunque bueno 10 es muy poco que es bastante poco que es lo que aparece aquí le damos a Subdividir otra vez Subdividir al W W Subdividir no sé si lo he dicho antes pero bueno si quieres lo vuelvo a repetir para que no haya ningún problema tenemos aquí esto en Edit Mode W Subdividir lo podemos modificar aquí o W Subdividir 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 W Subdividir W Subdividir así por ejemplo vale he visto gente que bueno para hacer esto pues va haciéndolo así de esta manera y luego sube y hace algunos más y sube más y otros y suben entonces claro que se puede hacer así pero es hiper tedioso y bueno no creo que sea la bueno no creo no estoy convencido de que no es la la mejor forma la forma en que yo lo hice fue la siguiente seleccionamos aquí para elegir aquí los los vértices y vamos ahora a seleccionar al azar los que queramos veis vamos aquí por ejemplo voy a hacer un fondo ahí detrás y selecciono un poco así al azar vale si lo subo me aparece esto vale y esto no es lo que queremos le damos a control z y nos venimos aquí a esta opción que tenemos aquí y la activamos esto quiere decir que nos va a redondear ahora los puntos las subidas si vemos ahora mismo aquí parece que no no lo está haciendo porque no porque son muy pocos polígonos entonces no es lo que queremos hacer vamos a venirnos aquí a esta opción tenemos diferentes para hacer unas esferas subidas a la hora de subirlo pero si le damos aquí a random es donde va a aparecer ahora un poco la magia a ver un momentito voy a acercar mira si os fijáis con el izquierdo pulsado si lo sube o lo bajo sin soltar el izquierdo vemos que sube y baja sin soltarlo le damos a la rueda hacia nosotros y vemos que va randomizando un poco todo el proceso entonces ya mira ya fijaos que ya haciéndose un poquito así ya tenemos una tierra un poco un poquito por ejemplo aquí está muy loco pero vamos bajando y vamos consiguiendo un poco el efecto es bastante fácil por ejemplo así ahora podemos seleccionar algunos de por aquí subimos un poquito y tenemos aquí un poco la tierra veis que está un poquito ya jugando un poco con esto vamos creando un poco el ambiente de ese terreno ahí pedregoso o como lo queramos si vemos el acabado es bastante poligonal ya esto es cuestión de gusto para hacer un resultado poligonal es perfecto pero como siempre tenemos la herramienta de aquí en edit mode subdivision surface y listo ya tenemos aquí el proceso recordar que aquí en view es como lo estamos viendo como lo vamos a ver en pantalla lo podemos dejar en 3 por ejemplo y aquí en render es como que va a quedar renderizado una vez le damos a renderizar por ejemplo a 4 o a 5 a 4 a 5 pues se vería a 4 se vería así se vería en 5 renderizado así que así yo creo que es estupendo y bueno esto ha sido entre comillas tutorial de hoy lo podríamos llamar tutorial también un poco porque tiene su explicación pero bueno no era exactamente un tutorial como tal como otras veces que os explico todo el proceso ya me parecía que íbamos a tardar mucho ya veis que hemos intervenido un poquito en algunas cositas y hemos tardado bastante pero bueno lo básico importante del programa del acabado era eso algo importante que me gustaría resaltar es esto este panel negro que tengo aquí vaya lo he movido el panel negro este que parece que no es importante si os fijáis cuando yo le doy aquí a renderizar esto voy a poner desde fuera ahora para que lo veáis mejor tenemos aquí esta sombra que está generando a nuestros personajes primeros porque yo quiero tener como una especie de contraluz de los personajes con respecto al fondo simplemente para taparlo de esta luz que tenemos aquí que nos está generando aquí aquí lo vemos de esta luz que está generando aquí vamos a verlo desde aquí afuera que se entiende mejor pues simplemente le coloqué aquí un plano negro para generar esta sombra y así tengo un poco más el efecto de contraluz con respecto a estas lámparas y bueno yo creo que ha estado bien ha estado interesante creo que os haga creo no espero que os haya gustado esta pequeña explicación de cómo hice este trabajito que no tiene mucha complicación si veis después la explicación o si hay cositas que no entendíais ahora seguramente os parece más fácil el proyecto este que hice que bueno lo hice el domingo que estaba un poco tiene un poco ganas de hacer algo así algo como de la tierra en el futuro o así de Marte y después vi que quedaba mejor en el futuro de la tierra ya que no creo que unos humanos que van a Marte en un futuro primero que estén utilizando combustibles fósiles y segundo que no creo que en Marte haya mucho mucho de donde buscar este tema que posiblemente podría haber otro tipo pero bueno no vamos a extendernos ahora en el ramo de la ciencia así que bueno lo dicho espero que os haya gustado el entre comillas tutorial de hoy y como siempre os animo a suscribiros al canal a que me enviéis vuestros trabajitos aquí a la dirección de correo que os dejo aquí abajo y bueno también tengo el Patreon pues si queréis echarme una manita y nada nos vemos en el próximo vídeo espero como siempre que os haya gustado un abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima